Hola, soy Raquel García Castellano. En cuanto me pasaron el contacto con la información desde el curso de Actívate, no lo dudé porque era un curso de Marketing Digital con un profesorado de muy buena calidad. Tienes que estar en constante formación al día de las nuevas herramientas y las nuevas estrategias digitales y online. Todo lo que aprendí en el curso de Actívate me ayudó a desarrollar un plan de Marketing Digital para un hotel de la zona, lo presenté a gerencia y gracias a esa presentación decidieron contratarme. Es una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria y han identificado la necesidad de incorporar un departamento de Marketing Digital porque gran parte de su facturación entra a través del medio online. Fue a través de una amiga que me pasó el contacto y justo esta semana están haciendo la segunda edición en la Universidad de Alicante del curso de Actívate. Y ahora es ella la que dije, tú me lo dijiste a mí, pero ahora eres tú quien tiene que hacerlo y lo está haciendo ahora. La Universidad de Alicante del curso de Actívate La Universidad de Alicante del curso de Actívate